¿Por qué un gobernante te querría quitar un derecho? Eso es lo que yo quiero que la gente cuestione. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento en que la información es tan pública, hay tanto internet, etcétera? ¿Por qué alguien está interesado en tener control de la información que al final del día tiene que ver con los ejercicios de derechos y con lo que somos como ciudadanos? La información es poder. Quien tiene la información tiene mayor capacidad de incidir en las decisiones colectivas. La gran asimetría de información que hay entre la información que tiene el poder y la información que tenemos los ciudadanos, esa es la que se reduce enormemente a través de la transparencia, a través del acceso a la información. Remontarnos a lo que ha expresado el Comité de Derechos Humanos en relación con este derecho de acceso a la información, en su observación general número 34, donde establece que los estados tienen el deber de publicar proactivamente además la información de interés público. Y en un país en el que las instituciones son muy dadas a pretender que garantizan los derechos sin que eso sea una realidad para las mayorías excluidas, poder acceder a la información gubernamental es la mejor manera en ocasiones de mostrar cuál es la brecha entre lo que se dice desde las instituciones y la realidad que viven las personas, sobre todo aquellas de sectores históricamente discriminados o marginados. Yo creo que el derecho a la información en México también es un derecho que no se ejerce de manera igual. No podemos ver que hay desigualdad. Porque no todas las personas tienen acceso, porque sí estamos en un sistema en el que, si no elaboras de la manera más precisa y a veces técnica, tus solicitudes te las rechazan. Eso a pesar de que la ley dice que no tendrías por qué ser especialista o utilizar ciertos términos. Juegan con los términos, no tienen claridad en los términos que manejan las instituciones. Entonces les pedíamos una cosa, nos respondían otra o nos decían que no estaban obligados a generar documentos específicamente con la información que les estábamos pidiendo. Lo que nos interesa es la información, no el formato en el que vengan. Es un derecho de la ciudadanía poder acceder a esta información pública, porque al final de cuentas las instituciones son públicas, son servidores públicos los que están ahí trabajando. Hablando de la transparencia, es ese derecho que tenemos las personas en México para conocer qué es lo que hacen los gobiernos y sobre todo cómo gastan, cómo gastan los recursos públicos, que no son recursos de los funcionarios, sino recursos de toda la población. Acceder a la información acerca de las decisiones que nos afectan es una premisa fundamental para la construcción de sociedades democráticas, abiertas y transparentes. El derecho a la información es un mecanismo a través del cual podemos contar con los elementos para conocer la realidad social y política en la que vivimos. Saber qué pasó con los expedientes de la guerra sucia, saber qué pasó con casos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como muchos otros casos de desaparición forzada. Pudimos confirmar el número de restos encontrados en diversos lugares, entre ellos por mencionarte uno que ya es de conocimiento público en un sitio conocido como las abejas aquí en Nuevo León, donde se han encontrado más de 250 mil fragmentos de restos humanos. Y a través de estas solicitudes de transparencia pudimos constatar que sí se habían encontrado esta cantidad de restos humanos. Esta información es de interés para todas las familias de personas desaparecidas y también es interés para la ciudadanía, para saber qué sucede en este estado, en este caso de Nuevo León, qué está sucediendo. Así que es un derecho que en realidad tiene un sentido práctico, el sentido de dotar de los instrumentos y la información necesaria para emprender distinto tipo de acciones colectivas. Sin un organismo garante que asegure que todas las entidades y los sujetos que están obligados a transparentar den la información, sin eso, pues el mensaje sería no importa si no das la información porque no hay alguien que asegure, que garantice que esa información va a estar en tus manos y en manos de todo aquel que la solicite. Los órganos garantes son eso, son garantías para que podamos hacer efectivos nuestros derechos. Son instrumentos jurídicos e institucionales que sirven para proteger nuestros derechos, pero también para exigir a las instituciones del propio Estado que cumplan y que garanticen con lo que la Constitución y los tratados internacionales establecen. El INAI ha sido fundamental para acceder a documentos que de otra manera la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubiesen puesto del conocimiento de la sociedad. Las sociedades de derechos son las sociedades libres, las sociedades en las cuales los derechos se ven restringidos o mermados pierden libertad y al perder libertad pierden capacidad para ejercer sus dinámicas sociales en clave democrática.